¿Qué piensan ustedes? Dar el espacio. Círculos de calidad, círculos de participación con los estudiantes, círculo de aprendizaje. Muchas veces, anteriormente, antes del 2013, se manejaba el término enseñanza-aprendizaje. Este término es para los antiguísimos, y eso debería estar dentro del Museo Nacional de Guatemala. Porque el docente que maneja todavía la palabra enseñanza-aprendizaje es un docente obsoleto, ¿ya? Porque aquí ya solo cabe la palabra enseñanza-aprendizaje. Como tal, ¿será posible? Muchas veces los estudiantes saben más que el docente. Entonces, aquí el proceso se llama proceso de aprendizaje. No es proceso de enseñanza-aprendizaje. Se llama proceso de aprendizaje. Porque el aprendizaje es significativo. Los estudiantes muchas veces llevan previos conocimientos. ¿Ya? Previos conocimientos. Si yo hablo de la hormiga, ¿qué saben de ustedes de la hormiga? Ah, recuerdo que esto lo dije en una oportunidad con mis estudiantes en una comunidad. Ah, la hormiga es una forma para que nosotros salgamos. Estudo, dice mi abuela. Yo dije, ¿cómo así? ¿Lo comen o comen? No, es que nos ponen en el hormiguero. Ah, pero esa es otra forma de convivir dentro de la comunidad. Estos son como conocimientos previos que tienen los estudiantes. Entonces, prácticamente el proceso que debemos de llevar es un proceso de aprendizaje y no un proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque el docente es orientador. Facilitador. Son características de un docente. No es un dictador dentro de un salón. ¿Ya? El numeral quinto de la ley de educación nacional. Impulsar el edificio del conocimiento de la ciencia y la tecnología moderna como medio para preservar su estorno ecológico o modificarlo planificadamente en favor del hombre y la sociedad. Según la cultura maya, actualmente debe de ser un método holístico. El famoso método holístico. La implementación es decir que todos somos uno. La famosa homocéntrico y la cosmocéntrica. ¿Qué significan estas dos expresiones? Homocéntricos y cosmocéntricos. Homocéntrico significa que el hombre es el centro de todo y cosmocéntrico significa que todos somos uno. La metodología de la holística hace una implementación prácticamente que todos somos íntegros de un método. Ahora bien, ¿qué pasa? Al estudiante tiene que incluirse según su medio ambiente. A ver, voy a evaluar ahorita cada docente cómo da una clase, un método así rápido de lectoescritura. A ver, señor Cristina. Solo usted es ese, ¿no? Método de lectoescritura. Dependiendo si es con primer grado. Es en primer grado. Entonces, se puede hacer con... Bueno, yo lo hago así. Cada quien tiene su forma. Pero yo utilizo, por ejemplo, una canción que se asocie con el sonido de la letra. Por ejemplo, en el caso de la consonante M, al niño no se le puede decir M, M, sino que se le pronuncia el sonido que es la... Entonces, yo les... ¿Cómo se llama este método? ¿Qué es el método onomatopeico? ¿Onomatopeico? ¿Onomatopeico? ¿Ya? Método onomatopeico. Otro dice onomatopeico. Pero es el método de aplicación de sonidos y no nombres. ¿Ya?